Hace tiempo que quería llamarte, pero no me atrevía Te has pasado corriendo en mi cabeza, baby, desde aquel día Y no sé tú, pero yo no dejo de pensar en el verano aquel Debajo el sol tu cuerpo me asombró Y bajo la luna te vi aquella vez Y no sé tú, pero yo no dejo de pensar en el verano aquel Gozando del cielo la arena y tu piel Y bajo la luna te hice mi mujer Quiero estar contigo hasta el amanecer 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 Hace tiempo que quería llamarte, pero no me atrevía Te has pasado corriendo en mi cabeza, baby, desde aquel día Y no sé tú, pero yo no dejo de pensar en el verano aquel Gozando del cielo la arena y tu piel Y bajo la luna te hice mi mujer No sé tú, pero yo no dejo de pensar en el verano aquel Y bajo el sol tu cuerpo me asombró Y bajo la luna te vi aquella vez Quiero estar contigo hasta el amanecer Quiero estar contigo hasta el amanecer Quiero estar contigo hasta el amanecer Yo y yo Quiero estar contigo hasta el amanecer Desde las veces que te vi aquella vez Tanto pensando al revés No sales de mi mente Ya quiero volver a verte Por fin tenerte Decirle frente Quiero estar contigo hasta el amanecer Baby Quiero estar contigo hasta el amanecer Quiero estar contigo hasta el amanecer Y yo Quiero estar contigo hasta el amanecer Quiero estar contigo Aquí cerquita Todito del día Quiero estar contigo Yo soy Durán Hasta el amanecer Mari Leida La Élite Entertainment